Representa civilizaciones pro-colombinas Solista, Cristóbal, Melfina Representa, la flor de la zar De la noche de la estrella De la marina, es otra de nuestros destaque Las celebradas de Buenos Aires Salinas, Carolina El destaque del tango Nuestros tangueros Y la venida Vamos, tangueros Grupo de baile visto Gano Chianila Se conquista en un historia Salas y Aña Se conquista en un historia Estilo Sarabue Pidón Callez Pidira Ramón Baila Primes David Representa el tango de la milonga Vamos, chicas Venga, que nos olvida Ay, salón de corazón Y la monja Nuestras tangueras Su venida, su carne Hoy, libertad Argentino Y la palmas arriba Esta noche Vamos